Hola gente, ¿cómo bien? Bienvenidos a este episodio de Dishonored, The Death of the Outsider, la muerte del forastero Y bueno, en este juego DLC vamos a continuar hoy en el episodio número 3 en la zona del barrio alto de Siria Ya sabéis, en el episodio anterior no hicimos muchas cosas relacionadas con la historia, pero sí que estuvimos un poco explorando el mapa Hoy sé que sí, estamos aquí en la puerta donde lo dejé en el episodio anterior Vamos a hacer la parte de la misión principal, que es entrar a Camería Roja, que es donde nos ha dicho Daud que los sin ojo tatúan sus tatuajes, son míticos de banda Y nada, deciros que en el episodio anterior estuvimos buscando pruebas de una serie de asesinatos que se están realizando Que estaban organizados todos por el jefe de esta ciudad Y que se lo entregamos a los periodistas, a los periodistas para que hiciese un periódico lógicamente con el tema del asesinato Y también estuvimos haciendo uno de los contratos, que no sé si saldrán aquí los que he hecho, que es este, muerte al mismo Sí, hemos tenido que matar a una persona por primera vez en este juego, tirándola por un barranco, literalmente Pero bueno, queremos las 300 monedas, o sea que no tenemos que hacer Vale, vamos a hacer hoy la parte principal, que es esta de aquí Se necesita la llave de la Camería Roja Vale, tiene que haber otra entrada por aquí, casi seguro Vamos a buscar alguna cosilla por aquí Por cierto, estoy disfrutando de un vasito de batido de frutos del bosque Del Mercadona Sé que estoy a dieta, pero este es de cero grasa Tiene poquitas calorías y me apetece que me han dado un vasito, ¿sabéis? A los perros sí que los mato, ya lo sabéis Puerta abierta Vale, por aquí parece que sí que se puede entrar Cerrada este, dentro también la ventana Mirad con de aquí, no quiero jugar más Hostia, vaya estornudo, chaval En verdad podemos ir corriendo Porque tenemos la pota buena El salón de belleza de la Camería Roja está cerrado Hoy, buscan en local información sobre la clientela de Eolina Rey Y los tatuajes que le han encargado Madre mía, ahora que me ha dado Por estornudar Es que siempre que empiezo vídeo es lo mismo, tío Parece que está todo Pensado para que sea así Mirada maldita, a ver, ¿esto qué es? Ah, por cierto, tenemos tres espacios más para ponernos el tema de Mirada maldita Ah, vale, aquí Los objetivos marcados con presagio tienen una salud reducida Me da igual Los ricos pagan por envenenarse con esto Vamos a leerlo, vamos a leerlo Es que no lo quería leer porque era muy largo, era un poco coñazo Pero vamos a leerlo La ilustre Camería Roja Siempre ha dado la bienvenida a la élite de que su fundadora Eolina Rey Abrirá una modesta peluquería en el puerto En la actualidad, nuestro salón hace tratamiento de belleza y de aguas termales para nuestros distinguidos clientes de toda la isla Servicios estándar Cortar el cabello con tijera Lavar, cortar y marcar 25 monedas Lavado mineral de sarconos Lavar, secar y marcar 60 monedas Teñido de cabello de espectro completo Los tintes brillantes dan lustre a sus rizos 75 monedas Tratamiento exclusivo Limpieza de cutis con fetos de rata Consiga una telsura brillante 225 monedas Hostia, que caro, ¿no? Tratamiento con sanguijualas vivas Saque su belleza interior 250 monedas Inyecciones de solución de Adermair Mitigue los estragos del tiempo 300 monedas Paquete de aguas termales de carnaca Deje que su belleza florezca con un día en la carmelia Usted elige la manicura La pedicura El masaje y el tratamiento oficial que quiera Reserva limitada Pues... Ojalá terminaran el trabajo Un poco caro, ¿no? No debería haber comido eso Ahora lo estoy pagando Es lo que pasa cuando pasas hambre constantemente ¿Qué ato dónde estás? Necesito que me das lo que tiene en la espalda Martina, por última He dejado usar ese desinfectante de caparazón de moluscos Raya el material y se pegan los clientes A Lady Codingo le ha salido Llaga supurante en el estómago durante el masaje Gracias a ti Y eso ha echado a perder su día de tratamiento He cerrado la camelia para que puedas limpiarlo todo a fondo Pero no uses ese polvo Y no espero que te pague por ello Considerate afortunada de conservar tu trabajo Ojo, Eolina Oh, qué bueno está el batido este, tío Tenéis que comprobarlo, os lo digo Nos anda la llave, ¿verdad? Llave de la camelia roja, sí Vamos a abrirla Eh... ¿Esto qué es? Parece que sí, ¿no? Pea, 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 pea Ahora me tatúo yo Dame un segundo Claro, al tatuarme Ese debe de ser el tatuaje de los jefes de los hinojos El mismo diseño que esbozó Daud Se lo tatúan a todos los matones que se unen a los hinojos Vale, igual esto hace que pueda ser indetectable A los hinojos Un momento, ahora me lo tatúo Lo voy a tatuar, va Le voy a dar un guardado aquí rápido Venga, voy a tatuármelo a los hinojos Siempre quise unirme A una secta Si esto es lo que hace falta Lo haré Me he tatuado Vale, ahora no me atacarán, ¿verdad? Entiendo que lo hemos hecho por esto No, pues si no, ¿para qué cojones lo hemos hecho? Pluma de aboceta Mira, aquí hay cartas y cosas Carta para importaciones pintral Les encargué un bote de azul Liminal Raro Hará cosa de dos meses Y sigo sin tenerlo Necesito esa tinta para una obra de aniversario especial esta semana Ya sé que es difícil de conseguir Porque el veneno de hormiga de pandicia Escasía Pero ustedes me aseguraron que llegaría con un margen de tiempo suficiente Pues no ha sido así Si no me ha llegado para el viernes Pasaré a hacer mi encargo Artículo exótico de pueto Eolina Rey Mira, aquí hay cosas Citas privadas para tatuarse con Orina Rey En... Med del viento D Me hay que enviar la factura al club Espector Diseño bendición del sectario Iván Jacobi Veanle a solo lo azul, ¿vale? Administrador del departamento De puentes, caminos y cementerios Ferela Wei Barrio alto de Siria Diseño bendición del sectario Shan Jung Compositor y cantante de ópera Avenida Raqueza Barrio de alto de Siria Diseño bendición del sectario Vale El administrador de la ciudad Iván Jacobi Tiene un despacho privado En la calle Fereke Mientras que el cantante de ópera Shan vive en la avenida Raqueza Son gente importante Se menciona a otro jefe Pero sin dar nombres Vale Ah, pues entonces sí que era Parece necesario lo de Lo del Iván Jacobi este Parece que sí que era necesario, gente Vale ¿Y esto dónde va? Ah, otro sitio nuevo Vale ¿Qué vista tengo, eh? ¿Os dais cuenta que aquí no hay Suba rota esta semana? Curiosamente Vale Pues vamos a hacer alguna Aquí sí hemos estado antes Que esto sí lo sé yo Había un contrato que había que traer A una persona aquí Vale Este es el del camarero Camarero Aquí está Oh, es que tío De verdad que está buenísimo Esta mierda Lo tenéis que probar Os lo digo totalmente en serio Aquí no debería haber enemigos, ¿verdad? La casa de Shang-Yu Te muestra que eres miembro Justo aquí ¿Cómo? Aquí ¿Ves? Ah, el trabajo de Eolina Cada vez es peor Pero puedes entrar Oh, el tatuaje Bien, 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 bien Le hemos hecho bien en tatuarnos Eh, me he quedado pillado aquí Ah, vale Claro Muchas gracias, tío Por todo Todo lo hemos liado ya mil veces Alto, eh Acto exclusivo Solo esta noche Oración dramática A cargo de Ludavicia En el Gran Salón Sidra de Cristol Enfriadores de ron de Orbón Vinos añejos raros de Sercono Reunión privada en el Salón Escarlata Solo para clientes preferentes ¿Cómo cojones secuestro yo Tío este? ¿Cómo huevos Pretenden que yo Secuestre al tío este? Me tienes que estar vacilando Ahí, a dormir No sé cómo lo vamos a hacer, gente No sé cómo lo vamos a hacer, gente Acto exclusivo Esta noche Esto lo hemos liado antes No sé cómo lo vamos a hacer Para cargarme todo esto Hay demasiada gente aquí Voy a intentar Tejaré inconsciente A todos los que pueda Ahí está La tristeza tiene algo Me ha dado otro hueso de ballena No sé por qué me dan Tantos huesos de ballena Si literalmente No tenemos la habilidad De crear talimanes Alberto Jota aquí, ¿no? Apenas barajaste las cartas No tengo nada Es un farol Ahora oyes lo que pienso Y si pudiera Ya sabes lo que hacíamos En el conservatorio real Es una pena Que destruyeran el oráculo Qué artilogio Tan bonito Perdóname que te he tan callado Pero estoy súper concentrado A ver esto Desangramiento número 33 He comenzado el bombeo de sangre Absorberá tu sangre Gota a gota Hasta que mueras No No mires hacia la puerta Nadie va a entrar El Club Spectre está vacío Solo estamos nosotros En un viaje hacia el vacío No juntos, claro Tú irás ahora Y yo te visitaré más tarde Conservaré un frasco de sangre De tus últimos momentos Para una... Transfusión personal Un regalo especial Tengo ganas de ver Cómo el velo Se separa para mí ¿Cómo? Ah, balbuceas No te preocupes Es normal cuando te mueres La mente regurgita Los tristes detritos De planes inacabados Para dejar sitio A misterios más profundos Ah, palideces Tiemblas mientras La cálida sangre vital Te abandona ¿Qué sientes al morir? Dime lo que ves ¿Está ahí el forastero? ¿Qué te dice? ¿Qué? ¿Habla? ¿Deja a Teresia? ¿Qué significa eso? ¿Es tal vez un destello del futuro? ¿Qué ves? Respóndeme No, no te mueras aún Dime ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¡Nah! Madre mía Qué turbio, tío Qué turbio, colega Le está envolveando la sangre Hijo de perra A dormir ahí Ahora sabrán Cómo es estar En el otro lado Le he devuelto la sangre ¿No? Vale Alberto Alberto ¿Quién es? Alberto Esto es este Soy oyente de la clínica dental Me mencionó algo Acerca de una mandíbula rota Y de cóctel exótico En el club experto Si lo encuentra Llevaría mi refugio En todo el canal Vale, vale, vale Lo hemos salvado Lo hemos salvado A ver Tenemos que hacer Una cosa Vale, esto ya lo sabemos Cómo funciona Necesitamos hacer una cosa Que es Oh, Dios mío A ver Esto por aquí Mira El orixir de Darmair ¿Os acordáis? ¿Tenemos De estos electrónicos? También tenemos Bolillas de estas Sin ojo Inconsciente ¿Y por qué tan inconsciente? Ah, porque le están Sacando sangre Vente conmigo Que no sé por qué Voy tan lento Si literalmente Puedo correr Con la pata que tengo Soy un poco Payaso A veces Caja de rape De madera De ocre Vale Mira, mira, mira Por aquí podemos Entrar a la casa De Jun De Jun El octal El paladín Vale Vale, no sé Cómo vamos a hacer Gente para Nunca te había visto Antes Ya, es que soy nuevo Será mejor Que te alejes Tira, hay huesos Que tienen de ballena Sin tratar esta peña ¿De dónde voy a sacar eso? Quizás el encantamiento Funcione con un poco De fango De la calle ¿Esto qué es? Huir no sirve de nada Enféscate a la muerte Lo llevo Lo llevo No, sin vida no Imbécil Imbécil Es que eres imbécil Tío Sí A ver, déjame que te coja Eso del culo Has perdido tu oportunidad ¿Qué? Es que A veces Es Es para reventar El juego Tío Me pongo de los nervios ¿Quién anda ahí? Eso no está bien ¿Qué esperabas? Es una pena Inconsciente ¿Ah? ¿Eh? ¿Eh? En afuera ¿Cómo quieres que te mate? ¿Eh? 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 Calma ¿Eh? ¿Eh? No sirven nada Me haré una almohada Con tu pelo Para que me des suerte Pero llevo Ya me estoy vacilando Toma por culo Me acuerdo de aquí, puta vieja de mierda Toma por culo No me habéis calentado No me habéis calentado, imbécil Toma por culo Sin cabeza No quería hacerlo, pero bueno Me había obligado Palimán de hueso, a ver Vale Puede ser que sí, que sea que he elevado lo que queráis Pero me da igual Me he cansado Ahora hay que llevarlo ahí arriba Me da igual que me pille No pienso cabrearme ni un segundo más Ahí arriba creo que no llego Ah, pues sí que llego Ahí está, adentro Secuestra al camarero Lo que me ha gastado del ICIR es de salud Tío Tengo miedo Deberíamos volver a alquilar Ala Estos muertos Yo lo he dicho Yo lo he dicho No quería matar a nadie Pero nada Se me obligan Estoy viendo que no hay ni CAO reducido Ni CAO elevado Ni polla Puedo matar a los que quiera Vale, vamos a por Alberto Vamos a ayudar a Alberto Vente conmigo, Alberto Madre mía No está lejos ni nada Pues espérate Vamos a investigar primero la casa de Quédate aquí descansando por mí Entrar en la casa de Shang Jun Ahora venimos a por Alberto Vamos a quitar nuestra parte de en medio primero Antes de hacer nada A ver Casa de Shang Jun No han dado un mapa más, pero Este es el primer audiógrafo que escuchamos No puede ser Oh A ver Talismán de hueso que lo vamos a marcar Lingote de oro Vale, tenemos que subir ahí arriba Mira, ha habido un incendiario Vale, nos movemos Sumido Que empiece el show Calma Calma La posesión más preciada de Shang Jun Está guardada a buen recaudo En una habitación especial Que tiene en el suelo electrificado Escuchando a los guardias Has descubierto que podría desactivarse Que pena que nadie la oyese por el concierto Podría haberse salvado ¿Hola? ¿Esto no me gusta? Voy a echar un vistazo Creo que vi a alguien justo Registremos la zona por si acaso Vente conmigo Tío, necesitamos crear Super Ok Que venga Que venga Que venga Que venga Ven Cago en Dios Cago en Dios Que tapo esta Que me bajo Ok 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 Vale Vale Gente Ehm Ehm Venga No tengo tiempo para jueguecitos Parecía No sé Pero he visto algo ¿Ven conmigo? No Hay una nota aquí Invitado a tu honor Bienvenido a mi colección de recuerdos personales Por desgracia no puedo estar ahí Para acompañaros por mi galería privada Pero os dejo una lista de mis tesoros favoritos Espero que disfrutéis de estos objetos raros y notables Tanto como yo lo hago Shang Jun Guitarra con la que compuse A los que no tienen alma El micrófono de oro labrado que utilicé en las sesiones de Samara Audiógrafo de la primera plancha De Gloriana Soltad vuestros rizos de oro Violín y arco de abeto de Redmore Un regalo del duque Luca Bell Metrónomo de Ébano Y plata de Shindaire Piano en miniatura de Caoba Y hasta de Buey Regalo de la sociedad de Ruiseñores de Tibia Este hombre tiene dinero, ¿no? Palma Te la has cargado tú No yo Me van a obligar, en serio Paso de vosotros Cabrones Me había obligado Yo no quería hacer nada Me había obligado a vosotros Te he avisado Voy a pedir ayuda Te encojones Ponte en mi lugar Si no te vas Tendré que darla A nadie va a dar toda la alarma ¿Quién va a dar toda la alarma? ¿Eh? Ahí quietecito Anda Comida Nice Me voy a llevar este cuadro Bonico La verdad Hay aquí una especie como de registro No sé qué nariz Este es el piano De que mencionaba antes ¿No? Afición cara Oh my god Vale Eh Parece gente Que podemos hacer algo por aquí ¿Qué es lo que buscamos exactamente? Si se puede saber No hay nada Si es que aquí no hay nada Es lo peor El suelo está electrocutado Pero aquí Yo no veo nada En todo caso Será Para Casi me muero Eh Espera que se recarque la esta Porque la necesito para ir allí Vale Y si quiero salir de aquí ¿Cómo salgo? No puedo ¿Verdad? Bueno Hay un talimán de hueso Eso es algo Vale Hay una manera De tal forma De desactivar Lo que le han dicho A la guardia Recordarlo Venta Le mande hueso cerca Vale Eso está vacío ¿No? Impresiones del vacío Número 3 El vacío Nunca lo vi Pero Daud me contó Lo suficiente Para saber Que no se olvida Si la verdad Es que el vacío No es No da muy buen rollo Alimán de hueso Gente Aquí abajo ¿Qué tal? Escucho ¿Cómo lo he escuchado? Tengo un oído Que no veas Así soy de bueno El rainbow Vale No sé Lo que estoy haciendo Ahí Pero bueno Se está moviendo Esto Porque se mueven Los cuadros Da muy mal rollo ¿Viste? A ver Si se desactiva Se tiene que desactiva Desde el despacho Vale Esto es lo que hemos leído Si se desactiva De algún sitio Tiene que ser Desde el despacho Si no es que no Otro sitio No lo veo yo Oye Esta granada ¿Qué hace? Está ya en una Deflagración Circular No letal Ah Que está yo De una manera No letal Estupendo Podríamos haberlo usado En el bar Pero bueno Calma Vaya Vaya reflejo De 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 maestro Tengo Es ahí Vaya reflejos De maestro Tengo No tenemos En la dependencia Privada De Sean Jun Hay una caja fuerte Intirante Pero no parece Que necesito un código O buscabitas Para abrirla Esto es lo que hemos visto Antes Entre las flores De fiebre Esta se oye Por todas partes Es popular Diario Sean Jun Última entrada Debo acordarme De cambiar el área Que abre mi caja fuerte Y si cojo La tarjeta de Gloriana De la galería Y calibro La caja fuerte Con ella Va No importa Que canción escoja Siempre y cuando Sea distinta No puedo mantener Entre las flores De fiebre De boy Como la llave Y menos ahora Que Olina conoce El secreto De mi cerradora musical Lo adoro Pero no soy estúpido Un hombre debe proteger A sus tesoros Mi querida Olina Cree que la cerradura Requiere para Abrirse que cante De viva voz Y no seré yo Quien saque La Quien la saque De su engaño Pero no es verdad También basta con un audiógrafo Del área correcta Mientras la cerradura Reconozca los tonos puros De mi voz Se abrirá La compañía De caja fuerte Insiste en que es peligroso Que tengan los audiógrafos Como medida de seguridad Pero Que puedo hacer Si no Nunca olvidaré Aquella vez que tuve Angina Esa cerradura Cabezota No reconoció Mis penosos Croares Y granidos Se negó a abrirse Y no pude Poner la joya Esa noche No No Es mejor correr Un poco de riesgo Que actuar Sin mi alhaja Madre mía Pues Lo reproducimos Parad la música Está cantando Está cantando Ahí Esto lo han volvido El cantarín El tío este Mira Está cantando De hecho De hecho Está cantando Sueldo esta noche Que no entren En mi galería Invitados ebrios Como la última vez Normalmente Tendría que pagar Una fortuna Por hoy de cantar Pero no vines Quédate ahí Tranquilito Shang Yun ¿Qué es esto Que hay aquí Encerrado? ¿Qué cojones? Llave de la sala De montaplato Esta llave Una de las que necesitábamos Este tío Está haciendo Magia Muy oscura Vamos a probar Esto que le hemos robado No es correcto No es correcto Vale La carácter Se metió Para mí Podría que Consiga abrirla Con uno de los Lóbulos Para su cargación Vamos a ver Que hay aquí Mira otro aquí Tiene que haber Más cosillas Aquí Vale Ya es donde está Os acordáis Que la zona El suelo electrificado ¿Qué quieres San Jan del vacío? Ya tiene De todo ¿Vos acordáis Que en la zona El suelo electrificado Había una Vitrina Con una cosa Así como cuadrada Con una misma Partitura Es eso 100% Otra Que pesado Con la guía A su colección Vale Esto Tengo que ver ¿Qué es? Voy a hacer un guardado Por eso ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No sé Pero tengo que mirar Cómo desactivar La La esta Tío Tengo que mirar De alguna manera Cómo desactivar El El suelo Eléctrico No, la guardia Sabían cómo Pero También lo llevo Para desactivar El suelo eléctrico Porque sé que está ahí Mira, vamos a ver Vamos a leer Lo que nos decían Las posiciones más frecidas De Shang-Yung Están guardadas A buen recaudo En una habitación especial Que tiene el suelo Electrificado Escuchando a los guardias Descubierto que podría desactivarse ¿Cómo? Esa es la verdadera pregunta Lo sé Es que esto Esto también es raro De cojones A ver si con la llave Del montaplato Este Mira Sombra Sombra Veloz Yes Tenemos que De alguna manera Crear ¿Esto dónde va? Mira Estoy flotando Pero realmente No estoy flotando Creo que se habrá De ese De electrificado ¿No? Mira A ver Lo que os quiero decir Gloria A soltar Por estos rizos De oro Las tarjetas Perforadas Ya se venden Rápido Estoy mirando A ver si hubiese Algo más Para Pillar Estoy mirando A ver Vale Vamos a colocar Eso arriba Ahora con esto Podemos abrir La caja fuerte Gloria Soltad Vuestros rizos De oro Ay 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 Has cogido Las dos llaves De la cámara Del banco Estimado señor Nos compras informales De que como parte De las puestas A punto De seguridad Ruitarnia Que realizamos Cada año Hemos dotado Con nueva cerradura A la caja personal Registrada En la cuenta Conjunta Jun Jacobi Cada uno Recibirá Una nueva llave Para esta caja Que se encuentra En nuestra cámara Privada Se necesitan Ambas llaves Para acceder a ella Le ruego Que se ponga En contacto Conmigo Si tiene Alguna duda Su segura Servidora Lucretia Morital O Morital No se Hay una nueva Una nota escrita A mano Al pie De la carta He supervisado En persona La puesta A punto Y he evitado Que la mirada Codiciosa Se posara En nuestro tesoro No te preocupes No hay un lugar Más seguro En Karnaca Para algo tan especial Que el ojo Lo vigile Dolores Vale Vale Fuerza 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 La caja Fuerte De Shang Yung Nuevo objetivo Sal del barrio Alto de Siria Enterrador Vámonos Vámonos No se Me voy a cambiar Este Tengo que ir al mercado negro Ahora 100% Al barrio Alto de Siria Vale Vale ¿Esto qué es? Justamente Cuidado Porque aquí no hemos estado Puede haber enemigos Se puede comprobar He pensado con la colección Ponte en mi lugar No te voy a poner En tu lugar Venga Pá dentro de la chimenea Que está sucia Límpiala No hay nada aquí ¿No? No Duerme No Te conozco Si Me conoces Soy Billy Lark Llave de la salita Del montaplato Vaya Si vamos a venir por aquí Tío Lo hubiésemos conseguido Sin entrar a su despacho Hay que ir a un incinerador No sé por qué Espérate Tenemos que ir a por Alberto No voy a salir de aquí Todavía Hay quien sería un talismán Acróbata Hostia Este también está muy bien Creo La velocidad Al trapar Es un poco más rápida Tío Tenemos que hacer Los talismanes Ir al barrio Alto de Siria O seguir Sí Al barrio alto de Siria ¿Cuánto llamo de episodio? A ver si me cargan Porque no me deja salir De aquí No sé por qué Vale 43 minutos Hostia Uf Pensaba que me había petado el juego Vale Vagón Ah Ya hay que volver Pero entonces Las llaves Las llaves que hemos conseguido ¿Para qué son? Llave de Sian Jun Y llave de Jacobi Dolores Michaels Llave de la Alacena Llave de la Alacena La llave de la Alacena Que hay en la planta De arriba Del Club Spector Llave de la Carmelia Roja Aquí va un poco Lagueado Vale O sea que Hay una planta más Que no hemos estado O algo así Parece que sí ¿No? Dice que aquí hay una Alacena O no sé qué huevo Ya ve de la Alacena Que hay en la planta superior Qué vista tengo Pero para esa mierda Tío No sé Un poco A ver Alberto Vente conmigo Nos vamos de aquí Te voy a hablar con tu hermano O con quien te buscase No me acuerdo que ni quién era Por aquí Albertico 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 ¿Eh? ¿Qué? Refugio Vale Eh ¿Quién es? Corre 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 Que alguien Me ayude Venga Dormí Me voy Me voy Vale Necesito hablar con el tío este También tenemos que saquear el Me alegra verte de nuevo Los precios reflejan la calidad exquisita de los artículos en venta Hostias Eso está bien ¿Eh? Supongo que no necesitas que te lo... Esto también Vuelva Y esto también lo quiero Es un buen trato Porque es que esto de aquí en verdad Es que esto me da igual Pero lo otro sí que es más interesante Por favor Vuelve pronto Claro que sí Tengo que mirar como Llegar a la parte de atrás del mercado negro y robar Un tío este Han atacado a alguien ¡Socorro! Han herido a alguien ¡Socorro! Lo juro Si vuelvo a oír otra Que el caño Demasiado caliente Y para rematar Vale Tiene que ser ¿Recordás que las ratas nos decían que había? Ha oído un grupo de ratas hablar de un pasito secreto que lleva al mercado negro Hace primero la... La misión esta de aquí No quería eso, hombre Quiero subir Ahí arriba Madre mía Ahí están muy escondidos los talismanes A ver Aumenta la salud máxima Oh La lucida trepa es un poco más rápida también aquí Eso es Tengo que ayudar al tío este A ver ¿Cuál es el contrato supuestamente? Trabaja en el banco de dólares Michaels Y cierta cliente me atormenta Me amenaza y me chantajea Y clava moscas de la sangre muerta en mi puerta cuando no pago No tengo ni idea de para quién trabaja Pero si la siquen En secreto te llevará directamente hasta ellos Acaba con ella y con sus socios comerciales para ganarte su salario ¿Qué? ¿Este es el banco? Me acabo en tu puta madre Qué asco De juego Conmigo Duérmete niño Duérmete ya Que viene el coco y te comerá Vamos a probar esto Vamos a probar esto Pensaba que iba a tener que matarlo Como no me dejaba Pa pam 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 Moneditas Esto no tiene nada más Esta peña que si no me delata Lo siento Me encantaría saber cómo Cómo mejorar los poderes Para poder crear runas Pero se ve que no puedo Calma Calma Esto es sonista Calma, quería subir a la lámpara pero veo que no puedo Vamos a seguirla, tenemos que seguirla, recordad, no podemos acelerar nada ahora mismo Hostia va a ver el muerto en la puerta, la madre que me parió No, no pasa nada, voy a hacer una cosa antes que nada Hueso de ballena sin tratar Vale Mira, 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 mira ¿Qué ha pasado? Porque se ha puesto furiosa Luego tenemos que entrar a este banco, que tenemos las dos llaves y se puede abrir una puerta parece con esas dos llaves Esta misión es más grande de lo que yo pensaba, está ocupando dos episodios, de hecho nos va a ocupar tres ¿Alma? Que ha sido un comunicado de la comisión de propietarios y dependientes del barrio alto de Sigma Calma, calma Se ha puesto nerviosa, tío, por ver los cadáveres ahí ¿Está avanzando? Creo que sí está avanzando, eh Ahí voy a hacer un guardado rápido, por si acaso Hostia, había un guardia No quiero ni escucharlo, por algo son la clase Calma Tío, me gusta que no haya lisires de mana No va a tener mana Vale No voy a entrar al bar que está lleno de muertos Socio de la extorsionista Y quiero cazarlos, perdón ¿Qué tengo que hacerle? Acaba con ella y con sus socios comerciantes para ganarte tu salario Yo creo que podemos matarlos ya, eh Así cero coña, eh Lo hemos conseguido, ¿no? Hacer el contrato Bien Bien, 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 bien Nice No quería hacerlo, pero me está ahí obligando cada vez más a matar Aquí No sé cuánto episodio llevaremos Pero De momento me da igual Bueno, a ver Bueno, a ver, depende de lo que llamemos Porque se me ha abierto el antivirus premium Vamos a ver qué hay aquí en el banco este Teler, office, boiler room Rest room Puerta rompible Buah Oh, perdón Perdón No tengo nada que decirte ¿No? ¿Seguro? Creo que se ha movido Imposible ¿Dónde crees que vas? No irás a ninguna parte Te voy a hacer pedacito Matar tu compañero ¿No? Vale Pues nada Pero ¿Y por qué hay aquí guardia? Oye Hemos matado un montón de peñas Pero parece que no nos dejan entrar Igualmente O sea, claramente es aquí No admiten Except by appointment Inner atrium Claramente es aquí, pero Nada ¿Qué le pasa a la gente? Por cierto Corte rápido Que ya miras cómo se entra al mercado negro Nos vemos en un momento, gente Perfecto, gente Ya sé cómo se entra Let's go, let's go, let's go No me lo digas Es ella, ¿verdad? Vamos En un momento Nos hemos venido aquí Vais a ver cómo se hace Ves esta mierda aquí, ¿verdad? Como veis Vamos a ver qué tiene que cumplir ¿No han dado pasta? No Vale, y ahora lo que tenéis que hacer básicamente Es colocaros esto Pasad por aquí Veniros por aquí Pasad por aquí Y mirad el código Tres Nueve Ocho Ese es el código de la puerta Guardado rápido No te hace nada Tres Nueve Ocho Ahí está Y ya Hemos entrado Dentro del Bazar Ahora Pues nada más que abrimos esto Y esto Y mira la de huesos que tenemos Desplazamiento rápido Peso pluma Tenemos dos pesos plumas, ¿no? Usa desplazar sin colocar un marcador Cursa Rápidamente Lanzar objetos con más fuerza Bueno Esto me da Me da un poco igual, la verdad Le robamos todo Ahí está Estupendo Muchas gracias, tío Muchas gracias Lo que no sé es para qué hay aquí aceite de ballena En plan ¿Por qué querría tener el hombre aquí aceite de ballena? Y ya con esto creo que ya Sí que hemos hecho todo Ya, pero ¿dónde se rellena? ¿El aceite aquí? Buah, ni idea Muchas gracias por todo Nos fuimos Vale, ahora sí que sí Nos vamos al Al vagón Ahora sí que sí Nos vamos al vagón Creo que lo hemos visto todo, gente Mapa Muy, muy grande Muy, muy grande, tío El mapa este Pero bueno Poco más Bueno Igual seguramente nos hayamos soltado Alguna mureto Algún Alguna nota Alguna cosa secreta Pues O sea, es muy seguro Porque Es que es muy tocho, tío El mapa este Entonces pues Es normal Yo creo Bueno, pues para 3 full while Que nos vamos Eh Mmm 12 hemos matado 12 personas hemos matado 53 detecciones Locura, che Gente Oye, parece que no hay Ni caos reducido Ni caos elevado Ni mierda O sea, podamos matar Sin problema Tres talismanes Nos han faltado Y dos Y un cuatro Pero mira las monedas Que nos hemos llevado Hemos hecho todos los contratos Por lo tanto Estamos Va a estar Y mira todas las cosas Que es que Es muy tocho El mapa El mapa este era muy tocho Como son todas las misiones así Nos va a salir una serie De 20 episodios Nos va a salir tan más larga Que el Disonros 2 Hace toda una vida Sentí el poder del vacío A través de Tao Todos los que estábamos Cerca de él Podíamos hacer cosas Sobrenaturales Ir de tejado en tejado En un instante Caer sobre nuestros enemigos Y degollarles Como sombras afiladas Hice sangrar a Downwall Por lo que nos hizo a mí Y a mis seres queridos Ahora el forastero Me lo ha devuelto Por razones que no comprendo Pero sienta bien Matamos a tantos ricachones Que nos hacían daño Sin pensárselo Nos supo a justicia ¿Hay que culpar al forastero Por lo que hicimos? ¿La corrupción viene del vacío? ¿O de nuestros corazones? Brujas y charlatanes Con collares de dedos Y dientes Ciudades que caen En el caos Ahora los hinojos Trafican con magia negra En la calle Mientras sus líderes Guardan secretos Aún más peligrosos Tienen una reliquia Que hace siglos Convirtió A un chico En un dios Un puñal Que podría ser La única forma De destruirlo El forastero Sabe que quiero robarlo Hostia Los soldados mecánicos Los soldados mecánicos Tío Vale ¿Cuándo voy a poder Mejorar Mis cosas Tío Es que no me deja Mejorar nada Mira todos los huesos Que tenemos Brutal Brutal Pero bueno Eh Bueno Esto lo le haremos Mañana Eh Nada gente Espero que os haya gustado El episodio de hoy Y nos vemos mañana En el próximo Hasta la próxima gente Chao Chao Choco 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 p Gracias.